Ya es un hecho de que Sam Raimi sea el actual director de la película The Doctor Strange and the Multi-Universo of Madness. Bueno, ¿a qué podría inducir esta película? Podría inducirnos a muchos multi-universos en donde veríamos a personajes que nunca esperábamos ver dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y a partir de ello se está doblando la posibilidad de que él pueda incluir al personaje que tanto hemos querido durante años, y es el Spider-Man de Tobey Maguire a esa película y así pueda haber una conexión entre multi-universos con los Spider-Man. Bueno, hace unos días se ha estado originando un rumor, aclaro de una vez que se trata solamente de un rumor, acerca de la participación de Tobey Maguire dentro de esta cinta, pero bueno, vamos a los detalles a continuación. Bien, dice la nota que se rumora, claro, que el actor Tobey Maguire ha firmado un contrato para el Spider-Verse. Como les vuelvo a reiterar, es un rumor, todavía no se ha confirmado nada, pero a suponer acerca del director Sam Raimi podría ser de que pueda incluir este personaje dentro de la cinta. Bueno, esta sería la primera aparición de Spider-Man, de este Spider-Man de Tobey Maguire dentro del universo cinematográfico de Marvel, en la película de Doctor Strange and Multi-Universe of Madness. Al parecer ese rumor también lo originan o lo enlacen más que nada a la película de Spider-Man, en donde hacen una pequeña alusión al nombre de Doctor Strange. Esto podría estar conectado, pero también se dice que hay unos rumores por dentro de Sony y de Disney, que se dice que Tobey Maguire ha aceptado la propuesta, solo con la condición de que Sony haga una cuarta película acerca de este personaje, y claro, con el elenco original. De ser así, creo que todos estaríamos muy emocionados en ver de nuevo el elenco original de la película de Spider-Man, de las del año 2003 me parece que se estrenó esta película, y bueno, volver a ver a Tobey Maguire con el traje de Spider-Man una vez más. Por parte de Andrew Garfield aún no se ha mencionado nada al respecto, pero lo que hemos confirmado el día de hoy es de que J.K. Simmons ya tiene un contrato firmado para otras múltiples cintas dentro del Spider-Verse. Están tocando mucho el tema acerca de Spider-Verse, posiblemente volvamos a conectar a estos personajes, pero bueno, solamente faltaría a Andrew Garfield a unirse a esta trilogía de personajes de Spider-Man, pero aún no está nada confirmado. Así que amigos, todavía no está confirmado el hecho de que Tobey Maguire esté dentro de este Spider-Verse. Es un hecho de que Sam Raimi ya es el director de la cinta de Doctor Strange. Podría haber una conexión de multiuniversos, pero aún no se sabe muy bien qué personajes van a poder entrar. Pero lo que sí es de que J.K. Simmons ha firmado el contrato para aparecer en siguientes películas con el papel de J.J. Jameson. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este video, regálame un grato y pulgar arriba. Apóyame compartiendo este video con tus amigos. Suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te he hablado de tu último amigo y sin nada más por el momento, soy Wilthor, hasta la próxima. Gracias por ver el video.